¡Suscríbete al canal! 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 Lo que viene siendo el inventario Yo, por ejemplo, la flecha Siempre la parto aquí en tres Porque si me ato a alguien que se me esté aquí También Aquí siempre la madera Aquí siempre el oro Gappel Junker Mesa de encantamiento No sé, pero siempre tengo Aquí todas las armaduras Siempre tengo el mismo inventario ordenado Y eso, quieras o no, ayuda Bastante, ¿no? O sea Ha sido bastante tener el inventario bien organizado ¿Esto es nuevo? ¡Hola! ¡Hola, eso es nuevo! Lo he descubierto en un momento Madre mía Pues nada, chavos, le vamos al final Voy a tirar eso Que la verdad me gusta tener Jumbus ¿Dónde está el tío? Ahí está el tío Vamos a tirar una de Regen Aquí Y vamos a probar Él no se ha puesto la Jumbus Pero bueno Ahí está ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía! Increíble Ahora a mí me lo devuelve Porque es que ya Le estaba clicando ¿Sabes? Ya le... Onde vamos a caer Putada Esto no me lo puedo Joder, he caído en el fuego, chaval No seré yo retrasado A mí me interesa No, me interesa tomarme esto ¿Vale? ¿Vale? Uy, el salto se habla Ahí me ha jodido la vida ¡No! ¡Uf! No lo creo que me vaya a ganar ¿En serio? ¡Ripeo! ¡Ripeo! ¡Aaah! ¡Increíble! Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo O sea En plan ¡Uy, mira! ¡Qué raro se ve eso ahí! Me da igual que haya perdido Pero os quería enseñar esto Básicamente Tampoco iba bastante bien Porque como no me tocó En el último Ese iba también machetado Pero nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Solo queríais que enseñara eso Mira, por cierto Si hago sin Mira, mira Esta ruedita se mueve Y mira lo que hace Un poquito rato ¿Habéis visto? Ahí estamos Mira, otra vez O sea Es una curiosidad de ratón Que mola O sea Ahora si te damos aquí se para Es mis tonterías, ¿no? Así que nada, chavales Espero que os haya gustado El palo tenéis en la descripción Bueno, no O si no Básicamente Bueno, es el de Alcuadrago Creo que muchos lo conoceréis Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Y... ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Más información